mucho cariño y que probablemente muchos conozcan y otros no, que se llama La Chata Solidaria. Para el que no sabe, La Chata es como en el campo argentino le decimos a la pick-up, es La Chata, La Chata forma parte de la familia en el campo, La Chata no es simplemente un vehículo, es mucho más que eso, y en este caso es Solidaria. La Chata Solidaria es una organización que se presenta diciendo que es gente común, son trabajadores, y para saber lo que hacen estamos ahora en comunicación con Jerónimo Chemes, lo conocemos como Jero, cariñosamente, y es uno de los impulsores y uno de las personas que se dedican a que los otros vio mejor. ¿Cómo estás Jero? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, ¿cómo les va? Y muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos. Jero, presentá qué es y cómo nació La Chata Solidaria. Bueno, La Chata Solidaria es una ONG que nació en el 2008 por un tema personal, la empecé yo solo sin ninguna intención de formar una ONG, en ese año se murió mi madre y decidí que con todo ese dolor tenía que ser algo bueno, entonces cuando no sabes qué hacer, haz lo que más te gusta, es un lema de mi vida, y si bien yo tenía mi familia, que la tengo, y mi trabajo, decidí juntar cosas y a fin de año llevarlas a algún lugar donde realmente la gente necesitase mucho, y obviamente en 2008 no había internet como lo conocemos hoy, suena hasta raro decirlo, pero no tenías la facilidad de acceso a la información que hay hoy, por lo cual empecé a buscar y había poca información del impenetrable, me fui a esta resistencia, yo tenía un cliente con la camioneta cargada de donaciones, una F-174, con motor de 70 caballos, obviamente sin aire acondicionado, una de las chatas históricas de este país, y ahí averigué dónde era, y bueno, me fui al impenetrable solo la primera vez, a tratar de llegar sin intermediarios a la mano de la gente, lo que pasa es que bueno, lo que empezó siendo un viaje personal, me hizo descubrir un mundo que es realmente muy doloroso, y que cuando volví, la pasé mal, yo de ese viaje casi no vuelvo, cuando volví me di cuenta de tres cosas, uno, solo no se puede, dos, había que formar algo, disculpen Ruido porque estoy en la calle, había que formar un equipo capaz de cambiar esa realidad, y tres, me habían dado otra oportunidad, así que bueno, 2016 se formó la ONG formal, a la cual yo soy presidente, pero desde el año 2008, nunca, ningún año, ni siquiera en la pandemia, fase 1, dejamos de viajar y cumplir con las promesas que siempre hicimos a la gente allá y a la gente que nos apoya. Una de las características, Jero, que ustedes tienen es que cumplen a rajatabla lo que se proponen, no hacen promesas en el aire, son muy organizados en ese sentido, decime en qué estuvieron trabajando últimamente. Sí, mira, nosotros como ONG tratamos de darle un valor, entendemos cuál es nuestra parte en la ecuación, por un lado identificamos gente en zonas muy difíciles de acceso, Argentina es el noveno país más grande del mundo, o el 10, no me acuerdo, por lo cual el país es muy grande, y con la mayor parte del interior del país de muy difícil acceso, no solamente en impenetrable, o sea, muchos lugares donde hay mucha altura, mucha distancia, mucho frío, mucho calor, Argentina es muy intensa, entonces, si hay alguien que espera algo, y a su vez tenemos alguien que tenemos la suerte que confía en nosotros y nos da ese algo, nosotros somos el puente para que eso suceda, tenemos que ser eficientes, yo no puedo empezar un proyecto y estar 5 años viendo si lo termino, todo es una falta de respeto a la persona que espera y lo necesita, y es una falta de respeto a la gente que nos apoyó, porque en definitiva nos apoyó para que no haya un problema y nosotros tenemos que entender eso, por eso la eficiencia para nosotros es fundamental, todos venimos del palo empresarial y todos tenemos el concepto de la eficiencia, más allá que no hay ningún rédito, digamos, no hay ningún fin de lucro en esto, pero sí tenemos que ser eficientes, por eso ahora, este año, no solamente operamos en el impenetrable chaqueño, sino que nos hemos ampliado a varias provincias, yo ayer a la tarde, ahora estoy en Puerto Madero, acabo de salir a Torre YPF, que es el sponsor nuestro, ayer a la noche salí desde la escuela de Carapacho, en la cordillera de los Andes, al sur de Mendoza, cerca del yacimiento de Llan Canelo, donde con YPF estamos reconvirtiendo la matriz eléctrica de una escuela albergue para 100 chicos que viven en el colegio, ayer a la noche estaba allá, viajamos toda la noche, llegué y hoy vine acá, y en este caso es en Mendoza, pero hace un par de meses fuimos con un grupo de médicos a Santiago del Estero a llevar salud de primer nivel con otra ONG, que nosotros le hacemos la logística, y también en Salta, en Catamarca y en Tucumán, más allá de obviamente Chaco, ¿no? En Chaco le construimos una escuela el año pasado, y este año la escuela funcionó a fondo, ya hay un pedido de matrícula, pero desorbitante para el año que viene. O sea, construimos una escuela donde había tierra. Es increíble. Jero, ¿cómo manejan ustedes, desde el punto de vista personal, enfrentarse emocionalmente a tantas necesidades? Porque supongo que, más allá de lo que haces, siempre uno siente cuánto falta todavía, ¿cómo compensan ese dolor? O sea, es una pregunta brillante, y te la agradezco. Porque yo siempre hablo de la eficiencia, hablo de compromiso, de la palabra, del concepto de calidad y con nuestra ONG, que todo lo que hacemos, hacemos como si nuestros propios hijos lo fuesen a recibir, pero los que llevamos adelante, esto que somos re poquitos, somos muy poquitos, tenemos un compromiso gigantesco, y el costo personal es muy grande, no solamente en tiempo, pero lo elegimos, por eso no nos quejamos, entonces no podemos andar llorando por los rincones. Lo que sí te digo es que, cada viaje nos enfrentamos a historias desgarradoras, en cualquier parte de nuestro país, hay gente que la está pasando muy mal, pero muy mal, en serio, en serio, muy mal. Y si de alguna manera nosotros, por alguna razón llegamos y estamos con esa persona, el dolor de ellos se hace parte nuestro también, y hay mucho proceso y mucho llanto personal de cada uno también, ¿no? Lo que pasa es que no nos podemos dar el lujo de quedarnos en la tristeza, sino que tenemos que, entendimos que la tristeza es energía, quieras que no, y tenemos que convertirla en un plan para ayudar, y ese plan tiene que incluir a la gente que dona el dinero, a las empresas que nos apoyan, y a la gente que espera. Entonces, la tristeza es cada vez más, pero la procesamos buscando ideas para ayudar de manera que quede eternamente, no solamente llevando un paquete de yerba. Contame un poco las empresas que los acompañan en este esfuerzo, ¿no? Porque creo que también está en sintonía, conozco alguna de ellas, no las conozco todas, pero también son empresas que piensan país, digamos, no es una empresa que piense Capital Federal nada más, son empresas que piensan país. No, te agradezco nuevamente la pregunta, nosotros tenemos tres empresas principales que nos apoyan, que son For Argentina, que nos presta las camionetas, fueron los únicos que se arriesgaron en el 2016 a prestarnos los vehículos, a los que yo les dije, los vehículos van a ir con una cantidad de kilos impresionante, los viajes son de entre 4.000 y 5.000 kilómetros, y de esos 5.000 kilómetros, 800 son por el barro. O sea, no les vamos a perdonar nada, porque los vehículos están al servicio de eso, son una herramienta. Después, nuestra empresa de bandera, YPF, que no solamente nos dona gran parte del combustible que necesitamos, sino que además, las diferentes áreas, como YPF Solar, nos donó calefones solares, para que la escuela que nosotros construimos en Impenetrable, tenga duchas con agua caliente, porque, ¿escuchaste lo que te estoy diciendo? Es la única escuela del Impenetrable, que tiene duchas, y que tiene duchas con agua caliente, le tuvimos que enseñar a los chicos, cómo usarlas para que no se quemen, porque obviamente los chicos que van ahí, no tienen ducha en la casa. Y después, Pirelli Argentina, que nos da juegos de neumáticos especiales, para andar fuera de camino, tacos de barro, Pirelli Scorpion, para poder hacer nuestra tarea eficientemente, porque si no puedes poner la potencia al piso, no llegas a ningún lado, nosotros tenemos muchísimas, pero muchísimas distancias fuera de camino, y con pisos muy severos, así que necesitas camioneta, combustible y bombas, así que esas tres empresas, son las principales que nos apoyan, después hay un montón más, que sería medio largo de anunciar, pero están todas en nuestra página, a las cuales les agradecemos, que sigan confiando a nosotros. Sí, vamos a recordar a la gente que nos está viendo, por streaming en YouTube, en Ecomedios, y nos escucha por la M1220, que la página es lachatasolidaria, todo junto, lachatasolidaria.org.ar, y ahí pueden conocerlos, saber lo que están haciendo, y también saber cómo colaborar. Ahora, dijiste una palabra al principio, que para mí es muy importante, sobre todo en una sociedad que está lastimada, estimada por ciertos actores políticos, que siempre son los intermediarios, y vos dijiste, sin intermediarios. Sí, a ver, mirá, yo como presidente de la ONG, no hablo de política, mis opiniones personales, son personales, pero yo respeto a las autoridades que me toquen, digamos, yo siempre digo, yo empecé en el 2008, y hasta ahora pasaron 30 ministros de economía, ponete, y seguimos estando, nunca dejamos de ir, con lo cual, para una ONG, chiquitita como nosotros, es un logro, pero inconmensurable. O sea, nunca dejamos de hacer, y nunca tuvimos un proyecto inconcluso. Entonces, el secreto para nosotros, es que no hay nadie en el medio. Si vos me das tu par de zapatillas, yo te digo, ese par de zapatillas va a estar en X cantidad de tiempo, en determinado lado, vos vas a ver cómo ese par llegó. Entonces, al no depender de nadie, nosotros tenemos la posibilidad de manejar los tiempos, y desarrollar los proyectos de cero. Te voy a contar una historia triste. Dale. Nosotros construimos una escuela secundaria completa, de 300 metros cuadrados, en el medio del monte chaqueño, lo hicimos en dos etapas. En 2021 hicimos los primeros 150 metros cuadrados, y en el 2022 hicimos los segundos, 170 metros cuadrados. ¿Sí? Es la única escuela secundaria presencial, donde los chicos no van a virtual, porque básicamente no hay internet, sino que van y van los maestros. Por lo cual tuvimos que hacer el albergue. Las escuelas, cuando yo hablo de escuelas impentrables, son albergues. Los chicos van a vivir ahí. Por lo cual, hay 40 o 50 personas que viven, entre adultos y niños, que viven, comen, se bañan, y pasan su vida ahí. A su vez, nosotros, si sumamos los cinco meses del primer mes, de la primera etapa de los 2021, y después tardamos cuatro meses, porque aprendimos, cuando algo nos sale bien, entramos en crisis, y decimos, tenemos que presionar más, porque esto tiene que ser más eficiente, sin perder calidad de hijo. En el segundo año, hicimos más metros en menos tiempo. Por lo cual, la construcción completa de la escuela, nos llevó aproximadamente, diez meses y medio. saliendo desde Buenos Aires, que queda a 1.600 kilómetros de ese lugar. Entonces, y aparte, tenemos una empresa que está en Fortes Ibarra, que nos llevaba los semis con los materiales hasta el pueblo de Taco Pozo, y de ahí nosotros los centramos con las Rangers, 75 toneladas de materiales, los centramos, porque el camión no entra hasta la escuela, porque después no puede salir. Entonces, al mismo tiempo, el Estado del Chaco, tiene una escuela en Santa Lucía, creo que es, que es unos 90 kilómetros, que es similar a la que estábamos haciendo nosotros. Bueno, esa escuela está en construcción, es una escuela secundaria presencial, está en construcción desde hace, creo que siete u ocho años, van por la mitad, y se acaba de parar, debido al cambio de gobierno, obviamente, se acaba de parar nuevamente la construcción de esa escuela, lamentablemente. Entonces, nosotros no tenemos fondos del Estado, no sea que nos apoya YPF, obviamente, que no nos da el dinero, sino que nos da los litros, que de alguna manera es dinero también. Nosotros lo que tenemos que entender, es que no podemos darnos el lujo de empezar algo, y extenderlo en el tiempo, porque si no, no cumplimos la promesa con la gente que confía en nosotros, ni la que espera, ni la que nos da. Entonces, al no ver intermediarios, nosotros hacemos el handling, por decirlo de alguna manera, desde cero, hasta cien, de las cosas. Jero, además de estas acciones, supongo que se encuentran con situaciones sociales o de salud, que las ven ustedes porque llegan hasta ahí donde otra gente no llega. ¿Cómo gestionan esas situaciones? Bueno, mirá, no quiero, digamos, ser demasiado elocuente. La situación de salud, particularmente en Impenetrable, es tremenda. Por eso, nosotros teníamos nuestro equipo de médicos que llevamos muchísimos años, pero como nos dimos cuenta que no alcanzaba, hay una ONG de primer nivel que es Cuerpo y Alma, cuyo director es el doctor Jorge Deal, que se dedican exclusivamente a salud, entonces nosotros nos hemos acoplado con ellos y cada uno hace la parte que mejor sabe. Nosotros hacemos la logística, tanto de ellos como de los pacientes, en cuanto a ayudarlos a armar lo que tienen que armar y la gente que no puede llegar la vamos a buscar, la sacamos del monte y la llevamos. Porque la ONG de Jorge, como tiene muchos médicos de primer nivel, toman, por ejemplo, el hospital de Monte Quemado que es en el norte de Santiago del Estero y durante una semana hay 50 médicos de primer nivel haciendo incluso cirugías, cirugías en quirófano y lo que hay que hacer es llevar y traer los pacientes porque estás hablando de que atienden miles de personas. Invito a quien quiera que veía la actividad de cuerpo y alma es de brillante. Entonces nosotros lo que hacemos es a los pacientes que conocemos los traemos desde el monte, los hacemos atender y los llevamos a la casa y después hacemos el follow up de los casos que necesitan seguimiento porque lamentablemente hay mucha gente que está muy mal y para que te des una idea cuando nosotros llevamos los médicos nuestros una vez llevamos un otorrino laringólogo que le sacó a una persona un bicho que tuvo años en la oreja. El bicho estaba muerto. O sea, es tremendo lo que se ve. Pero bueno, es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar esos problemas para solucionárselos a alguien. La verdad es que lo que contás conmueve. Mirá, a mí me pasó la gente que nos escucha y por ahí acá me conocen más como psicólogo pero también soy periodista de autos y en una oportunidad crucé Marruecos en una camioneta cuatro por cuatro. Vos sabés que cuando uno sale en esas travesías las marcas te ponen agua mineral arriba unos caramelos una fruta uno sale bien a la travesía digamos y en el Marruecos profundo en un momento nos cruzamos con unos chiquititos que tendrían diez años nueve años entonces paramos obviamente imagínate que ver una fila de camionetas tremendas en el medio del desierto era un espectáculo inusual para ellos y a uno abro y le doy una botellita de agua mineral esas de medio litro y el chico la destapa yo no me voy a olvidar en mi vida de sus ojos toma tres sorbitos la tapa y me la devuelve y acá abrimos está dado o sea entendemos que es natural abrir la canilla y que salga agua y en Capital Federal lavamos los autos con agua potable limpiamos la vereda con agua potable entonces me parece que ojalá mucha gente se sume a la chata solidaria vamos a después repetir la página y les hace falta un baño de realidad país de estos lugares que no están en las noticias y que gente como todos los que integran la chata ayudan a darle una luz de esperanza a hacerle la vida mucho mejor a veces con pocas cosas se puede hacer muchas transformaciones ya les subo la apuesta nosotros tenemos un equipo de psicología que ese es propio imagínate cuando yo dije vamos a llevar psicólogas al impenetrable la gente impenetrable sabe lo que es un psicólogo entonces empezamos a ellas empezaron a desarrollar un programa con el tema de los abusos sexuales mucho antes de que esté en boga en la etapa de los diarios y bueno las cosas que enfrenta el equipo nuestro son aberrantes porque es un punto hasta cultural pero sin entrar en detalles el equipo de psicología nuestro se mantiene y lo hace y la verdad es que hemos logrado ciertos cambios especialmente en la educación en la ESI y en las escuelas con las autoridades obviamente nosotros no podemos hacer nada sin autorización de las autoridades hay redundancia pero en esta enseñanza que hemos ellos nos enseñan muchas cosas a nosotros así como a vos te devolvieron la botella de agua nosotros hemos dado mercadería a gente que se puso a llorar porque recibió un paquete de hierba y se acordaba cuando había tomado mate una vez y esa persona nos trajo un cabrito para que nos llevemos y ese cabrito era uno que tenía para morfar ¿entendés? entonces o chicos que le tuvimos que explicar que era un avión que era como un pájaro que llevaba gente adentro porque le dimos un avión y no sabía que era o un nene que me dijo una nena que la conozco no voy a decir el nombre porque es chiquita de menor edad me dijo ¿es verdad que en la ciudad lavan los autos con el agua que se toma? o sea es una patada en la cabeza por eso yo cada vez que veo un portero yo vivo en Buenos Aires en Capital cada vez que un portero que está con el celular y la manguera abierta le digo maestro o cualquier persona decir que las camionetas vienen con un nivel de barro tienen barro hasta dentro de la radio si no no la lavaría nunca pasa que no se puede subir de las mujeres que tienen Jero es para hablar mucho pero quiero que me digas la gente que tiene interés en conocerlos puede sumarse gente pueden sumarse empresas ¿cómo se contacta con ustedes? bueno nosotros tenemos las redes sociales que la maneja Valentina que es nuestra community manager que es una chica joven y que sabe de redes sociales no como yo que tengo 51 años pueden seguirnos en Instagram en Twitter en Facebook tenemos la página también todos los puntos de contacto todos los mensajes llegan a cada área si son voluntarios van al área de voluntarios si son donaciones económicas se hacen una cuenta en el Santander la histórica que tenemos se va a hacer un recibo por cada peso que entra el número de quid que lo transfirió o lo depositó por lo cual el contacto es a través de redes sociales y esa va al área que bueno que corresponde a cada una de las personas que tenga el ofrecimiento lo que es importante nosotros no pedimos todo todo el tiempo la chata auxiliar y hace acciones entonces yo te digo voy a hacer esto en tal lado necesito tanto dinero o tantas cosas y lo vamos a hacer ahora estamos cerrando mañana primero la campaña para Navidad a pesar de que llegue ayer hoy a la mañana de Mendoza la semana que viene nos vamos a Chaco a dejar mercadería para que la gente pueda pasar las fiestas porque la verdad que la están pasando mal en todos los colegios y la gente que conocemos en general y después bueno en 2024 todavía no quiero adelantar nada porque bueno hay que ver qué va a pasar lo que sí estoy seguro es que no vamos a parar bueno sabés que y si todo sale bien es un programa que también es la casa de ustedes así que no hace falta que nos invitemos son parte de este programa nada más mandarte un abrazo grande ojalá en algún momento podamos acompañarlos en alguna de estas acciones y la gente ya sabe no hace falta demasiado si podés es un turrón si podés es un paquetito de garrapiñada eso que para vos es poco para muchos es todo así que Jero te mando un abrazo muy grande muchas gracias a todos especialmente a ustedes por darme el espacio y bueno te tomo la palabra esta es mi casa así que la próxima que tengamos campaña les aviso un abrazo sos bienvenido un abrazo ¡Vamos la radio! ¡Somos tu voz! ¡Vamos Conecto! ¡Siempre la verdad y la mejor información! ¡Suscríbete al canal!